¡Hola, Yosauri! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Sauri! ¿Cómo están? Que me guardaron, estamos en Navidad. A Yosauri no le dieron un paneo. ¿Qué pasó con el paneo de Yosauri? Dime que aquí le vamos a dar un paneo a mujeres seleccionadas. ¡Ah, no! No, ellos saben dónde dice peligro, porque yo, mira, mi amigo. ¡Jerry el flaco! ¡Ah, no! Porque Jerry no da paneo. ¡El flaco! ¡El flaco! ¡No! ¡Aquí vino una! ¿Cómo se llama la rubita? ¡Royami! ¡Nani! Que el flaco caramó la cámara y esto fue así. Bueno, yo vi eso y yo también me mareé. ¿Y qué es esto? Miren la red de los señores de Yosauri. Y a Yosauri, ¿qué tú nos traes para hoy? Hoy les traigo algo que a nadie le gusta hacer, pero que le va a generar mucho dinero. Hoy vamos a hablar... ¿Qué? ¿Cómo así que a nadie le gusta hacer y va a generar mucho dinero? ¿A usted le gusta planificar? La droga, eso es lo único que a nadie le gusta hacer. Nadie le gusta vender droga, pero le gusta lo cual. Planificar. Ah, ya, ya. Ustedes saben que ya estamos entrando a la etapa final de lo que es el 2019. Nos quedan literalmente dos semanas y media de este año. Ahí sí, ya vamos a tener que hacer un cierre del programa. Yo no quiero el 24 de diciembre. Venga acá, entonces, yo creo que el viernes, creo que el martes, tenemos que hacer el martes de cierre del programa. ¿De verdad? El martes de cierre del programa, la vivencia. No, vamos a hacer una cena del programa. ¿Usted lo quiere comer? Cena, Jerry y Flaco, una cenita aquí, podemos traer... Yo lo único que sé es que a mí no me han brindado nada de Flow Like Cafetería todavía. Ey, 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 ey. No me han brindado nada. Allá estaba el fotógrafo, fue calladito de la página. Yo no trajo ni un pan. Yo no trajo ni un pan. Yo no trajo ni un pan. Lo que ha pasado en su año, lo que ha pasado en su 2019, para algunos es razón de melancolía. Pero en este caso quiero enfocarme a nivel empresarial, que es lo que... Sí, yo sabía, porque todos tenemos metas para lo que no cumplimos. No quiero sacar... Siempre son metas, pero no esto va a cumplir y que va a bajar la barriga ya para estar más fino, porque como está haciendo tarima, esto no es verdad, tiene que ponerte para eso. En enero, en enero. Tiene que ponerte para eso. En enero. La gente nos dice en enero, como que enero es un año más, en dos semanas. No, no, no me llamen ni me hablen caballar, porque yo en dieta me transformo. No quiero que nadie me lo acabe ayer, que venga a hablar. Me la gesta de la empresa, porque mira lo que pasa. La empresa viene, no, voy a hacer planificación, voy a poner más grande local, pasa año, pasó. No, que no llegue, no diga por supuesto. Entonces hoy yo le voy a desmontar unas cuantas ideas erróneas y vamos a hablar realmente de lo que es práctico. A mí me gusta mucho lo que es práctico, tanta teoría como que me marea. Entonces vamos a hablar de cómo establecer las metas para este año 2020 a nivel empresarial. Una de las primeras cosas que tenemos que tomar en consideración antes de entrar en lo que es la planificación es revisar lo que hemos conquistado en este 2019. O sea, lo que usted dijo en enero, qué iba a hacer, ya sea de boca, si es más organizado, lo anotó. O si usted es un empresario que ya se planifica con una estructura de planificación de metas. Entonces usted tiene que revisar los resultados que le ha dado este 2019, qué metas cumplió, qué no, qué cosas queremos llevar a nuestro 2020 y qué cosas realmente se quedan en este 2019. Lo primero es revisar todo lo que se ha alcanzado. Y luego de ahí entonces podemos sentarnos a tomar en cuenta las diferentes cosas que queremos lograr. Perdón que te interrumpa, pero Dominicano tiene un problema. Que si no se consiguió un carro, un Ferrari con un negocio ese mismo año, o no consiguió una casa, o una pistola, o viajó a Nueva York, porque el negocio no funciona el 20. No, si no se puede ir de risol todos los meses, tampoco no funciona el 20. Mira, yo espero y tengo fe en Dios que el año mío es el 20. Pues tú te miraste, es 2019. Eso no es tema político, te voy a lanzar como regidor. Pero tú no puedes quedar en esto porque tú eres tipo más pegado en Macorís. Estoy hablando, finalizando esto. Pero eso que él dijo, el año mío es el 20, como que él va para regidor o algo así. Estoy tranquilo, económicamente, estamos hablando porque ya la... Materializar, materializar. Materializar, pero no. No es mucho bulto, dile. Claro, la pampara, la pampara, yo sabía, no bulto. No entregan la pampara, ya. Ahora prendela. Ahora. Ahora falta prender. Pero yo en el aire, te estoy viendo para el tarima ahí. Tenemos tres por ahí ya. Este fin de semana. Todos los fines de semana tú tienes tarima, Neto. Tú sabes cómo... Repito, a mí no me han brindado nada de esa cafetería, gracias por eso. No, no, no vamos a brindar, vamos a brindar. Entonces, eso pasa. Yo sabía, porque los empresarios dicen, si yo no me compré un carro, el negocio no funcionó. Así que a ver si el año que viene, como que este negocio como que no funcionó. Y mira, estadísticamente, espero no equivocarme porque lo voy a hacer así como de memoria parafraseando. Se estipula que para que una micro, pequeño y mediana empresa se pueda considerar rentable, tiene que tener por lo menos cinco años funcionando. Entonces, el problema de nosotros es que no tenemos expectativas reales. Usted no puede pretender que un negocio en el que usted invirtió cientos de miles de pesos, un millón, dos millones de pesos, le venga a dar en retorno eso en menos de un... Al mes o a los seis meses o quizás al año. ¿Por qué? Porque usted va a seguir teniendo los gastos de operaciones, los gastos de estar abiertos y va a empezar a invertir también para mantener a flote su negocio. Entonces, usted tiene que tener expectativas y metas realistas. Entonces, lo primero que vamos a establecer es la diferencia entre metas y objetivos. Cuando hablamos de metas, hablamos de algo que es un ejemplo aéreo, que es algo de un sentimiento. Un ejemplo, yo quiero vender más para el 2020. Eso no es un objetivo. Eso es simplemente un deseo. O la clásica, aunque no tiene que ver con negocio, yo voy a bajar de peso el año que viene. Para que usted pueda realmente alcanzar una meta, alcanzar un objetivo, usted tiene que ser claro, específico y conciso en lo que usted quiere. Una recomendación que yo le doy, que es algo que yo hago de manera personal y también lo hago de manera de negocio, es hacerse un mapa de sueños o un vision board. Usted toma ya sea una cartulina, una pizajra, como lo estamos viendo en pantalla, y empieza ya sea con fotos, con frases, con recortes, a poner lo que usted quiere conquistar en este 2020. Y lo pone en un lugar que le sea visible, ya sea frente a su escritorio en la oficina o frente a su cama cuando usted se levante. Es cuestión de que usted mantenga fresco en su mente lo que usted quiere alcanzar y se mantenga vigente y trabajando para eso. A materia de empresa usted puede poner ahí, expandir mi local, abrir una nueva sucursal, contratar más personal, abrir este departamento que mi empresa por ahora no lo tiene, lanzar nuevos productos, todo eso usted lo puede poner claro, se puede hacer de manera personal también y en las diferentes áreas de su vida. Luego de que usted hace eso, entonces ahora es de sentarse con lápiz y papel, que es la parte más difícil. En lo personal a mí me es más difícil sentarme a planificar qué es ejecutar. Yo te ejecuto lo que tú quieras, pero sentarme a planificar estratégicamente, tú tomar los próximos 12 meses que están en blanco y ponerle nombre, es un poquito cuesta arriba. Uno puede resumirlo también en seis meses. Exacto. Los primeros seis meses. Mira, lo ideal, un ejemplo, es lo que a mí me funciona, cada quien le funciona de manera diferente. Yo hago el año completo en el sentido de que digo que durante los diferentes meses del año yo quiero conquistar tales y tales cosas. Y luego lo divido en trimestres. Y voy midiendo qué conseguí y qué no. Lo primero es, vamos a trabajar con el método SMART, que mucha gente lo conoce, o el método inteligente en inglés. Y es básicamente un modelo que clasifica las metas. Todas las metas y todos los objetivos que usted vaya a tener como empresa tienen que tener las siguientes características. SMART de inteligente en inglés. Empezamos con la S, que es que tiene que ser específico. O sea, la meta que usted se propone lograr tiene que ser específica. En vez de usted decir, quiero vender más para el 2020, usted va a decir que usted trimestralmente quiere aumentar las ventas por tanto. O sea, cada tres meses usted quiere duplicar o quiere subir la venta un cuarto por ciento. O en específico, cada tres meses yo quiero aumentar la venta en 50 mil pesos más por encima. Esa es una meta específica. Cuando usted no pone una meta específica, no hay forma de que usted pueda medir si la logró o no la logró alcanzar. Lo que trae... Claro, porque al final de año, por ejemplo, ahora yo tuve algunas metas, gracias a Dios, y las cumplí. Y ya yo digo, ya yo tengo que decir, bueno, ya me funcionaron lo que yo quería en este año 2019. Ya en el 2020 tengo otra nueva. Bueno, voy a ver si la vuelvo y la repito. Yo cumplí una cuanta también. Tengo como tres o cuatro enemigos. Por lo fiado. Por lo fiado. Ok. Pero lo ideal es que tu meta pueda ser medible. ¿Por qué? Porque el sentimiento de frustración de que la realidad al principio viene de que tú te planteas una meta que es bastante aérea. Porque tú dices, ah, quiero bajar de peso. Pero si usted pone, yo quiero bajar cinco libros por mes. Cada vez que usted baje cinco libros, usted dice, lo logré. O si baja cuatro o 3.5, ok, no lo logré, pero voy de camino. Pero hay una forma de medir que estamos avanzando. No hay una cosa que traiga un sentimiento de mayor frustración sobre cualquier ser humano que el no poder medir sus esfuerzos. O sea, esa vida del ratón de la jaulita que va dando vuelta en una rueda. ¿Por qué? Porque te levantas, trabajas, te esfuerzas, te explotas, llegas cansado a tu casa. Pero tú no tienes una forma de tú medir si realmente estás avanzando o estás dando vueltas en círculos. Entonces, por eso es que la meta tiene que ser medible para que usted pueda decir, ok, lo alcancé, o me quedé a mitad de camino, o me faltó poco, o mira, no estoy avanzando, tengo que cambiar el plan. Y la autoavaluación, ¿por qué? Claro. Por ejemplo, nosotros que trabajamos, que dirigimos departamentos, que dirigimos empresas y cosas así, tenemos que ver cómo vamos en evaluación, porque no nos evaluamos. Siempre nos gustamos que estamos bien. No, yo soy una gente que cuando digo tengo 50.000 suscriptores, yo quiero buscar 100. O sea, usted no puede... Tiene que haber un constante. Tiene que ver usted mismo, evaluarse de que si usted lo hizo tanto, pues a mí me gusta siempre ver mis propias estadísticas. Es que es así. Entonces, la meta tiene que ser, ya dijimos, medible, que se pueda cuantificar, ya sea en el tiempo que se va a alcanzar, o medible en cuanto a dinero. Tiene que ser alcanzable. Las metas tienen que ser realistas. Me explico. Si su negocio normalmente, lo que está facturando, vamos a poner el ejemplo, 25.000 pesos, usted no me puede saltar a mí que en enero del 2020 usted quiere vender 250.000. ¿Por qué? ¿Cómo? No. Porque para generar ventas hay que invertir recursos. Si usted es un ejemplo, para lograr vender esos 25.000, tiene que invertir 100 dólares. Y también haciendo lo mismo. Exacto. Tiene que invertir 100 dólares de publicidad de Facebook. Imagínese, cálcule usted cuánto tiene que invertir para usted vender los 250.000 pesos. Entonces, significa que no es que no es viable a largo plazo, es que de aquí a enero es imposible que usted lo logre. Entonces, a veces nos frustramos porque nos ponemos metas que ya sea en el tiempo o en cuanto a recursos o capital humano. No tenemos la forma de alcanzarlas en ese momento. Entonces, por eso las metas deben de ser inteligentes. O sea, no es lo mismo que yo diga, si yo vendí 100.000 pesos este año, yo quiero vender 200.000 para el final de 2020 o para la mitad de 2020. Es más alcanzable que querer hacer eso en un mes. Entonces, a veces fallamos, no porque no tengamos la capacidad o los recursos, sino en el tiempo que nos disponemos para eso. No es lo mismo que yo quiera decir, quiero bajar 10 o 5 libras en un mes, a que yo diga que quiero bajar 50. Si usted no le tomó un mes engordar 50 libras, o sea, es imposible. Exacto. Y, por ejemplo, igual que la meta que uno hace. Ni con el balón bajó de 50 en un mes. Por ejemplo, yo sé que viene diciembre, diciembre, para buscar la forma de uno limpiarse y eso. Claro. ¿Qué te limpiaste? Uno limpiarse y eso, ya uno quiere unas vacaciones. ¡Está limpiado! Bueno, ya, la meta mía de 2020 es unas vacaciones familiares. Yo quiero unas vacaciones fuera de... Entonces, la meta también tiene que ser relevante, porque aquí viene el detalle. La humildad es el finalito. Yo sé que yo soy... Por eso es que tú... Atención, cámara. Tú me odias. Porque yo soy... Tu humildad te hace grande. ¿Qué quiere decir qué? Porque yo soy el final. No, porque está el final, el final de los finales, el finalito y después a él. Estoy yo. Como dice Yeyana Andegua, es que yo no soy humilde. Es que yo no lo soy. ¿Y dónde estoy diciendo que hay que crecerlo? Es que no lo soy. Entonces, la meta tiene que ser relevante, me explico. Tú te puedes poner 70.200 metas que tú puedas alcanzar, que sean específicas, que sean medibles. Pero si para ti no es importante, si para ti ver eso en tu negocio no es importante, tú no le vas a poner atención. Oye, en esto. Un ejemplo. Si la meta es específica, es viable, es medible, pero a ti no te interesa lograrla. No es tu visión de vida. Entonces, un ejemplo. Si tú te pones una meta de aparecer... Habla de la cafetería de Neto, por favor. Si Neto se pone la meta de, un ejemplo, cambiar la estructura de afuera, cambiar todos los menús y la gorra. Pero para él eso no es importante. Para él es más importante alcanzar más clientes. Aunque esa meta él la pueda hacer, tenga los recursos y la pueda medir, él no le va a poner asunto, no le va a poner empeño simplemente porque no es su prioridad. Entonces, muchas veces la meta no la cumplimos, no las alcanzamos simplemente porque dentro de nuestro orden de prioridades no encajan. ¿Sabes cuál es la meta de Neto para el 2020? ¿Negocio de...? ¿Qué? ¿Franquicia? No, un nuevo delivery. Atención. Y está sin trabajo. Entonces, la meta tiene que ser relevante, tiene que importarte. Un ejemplo, en el caso de Genesys, que trabaja con algo que le da estadísticas muy específicas. Si lo importante para él, un ejemplo, no son los views que tenga un video, sino las veces que la gente comenta, puede llegar a 200 mil millones de views y él no le va a poner atención o no se va a enfocar en conseguir más views porque al final eso no le es rentable, no es lo que él busca en el caso hipotético. La meta mía de 2020, una de las metas mías, es eliminar... Igual que a mí no me importan los likes, siempre lo he dicho. Uno cuántos cobradores quiero eliminar ya para ir saliéndome. ¿Tú entiendes? Ya, eso es una de las metas mías. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta el tiempo. O sea, si no podemos medir el tiempo, o mejor aún le damos menos tiempo del que requiere o más, no va a dificultar el proceso porque si le damos menos tiempo y nos vemos frustrados porque no la cumplimos, la frustración no va a nublar, no nos va a dejar seguir adelante. Pero si por el contrario le ponemos tanto tiempo que nos rezaguemos y no hagamos nada tampoco, le vamos a conquistar esta meta. Entonces, ya para resumir y cerrar, lo importante es primero que usted planifique su año. Tome los 12 meses, haga como yo, imprime un calendario de esos que están en internet en blanco y planifique. Y por favor, déjese de estar sacando la maleta. Si usted no tiene cuarto en el banco, no tiene negocio, no tiene nada, y te va a dedicar a buscar visa porque a lo largo no va a buscar visa en esto. Va a buscar visa. Déjese de estar sacando la maleta porque esa es la meta de siempre. Saca la maleta y va a ver si pueden viajar. Yo no he ido a buscar visa porque no estoy preparado para ese no, que él me diga tranquilamente que no. Porque ahí tú entiendes, me van a meter preso y yo no quiero eso. Yo me estoy tranquilo aquí. Entonces, ya para resumir, sus cuentas tienen que ser enfocadas, específicas, medibles, y que usted la pueda lograr y que tenga el capital humano y el presupuesto para hacerlo. Imprima un calendario de los 12 meses del año que viene y divida en esos 12 meses. ¿Tú viste los calendarios de los repuestos? Cállate. Entonces, ahí usted puede empezar a trabajar. Ahí sí hay meta. Lo que me han escrito, saben que yo les respondo sin cobrarle a cualquiera que me inscriba a través de las redes sociales, con cualquier pregunta o sugerencia. Claro, si usted no se quiere aprovechar de mi persona. Claro, claro. Entonces, me puede escribir a arroba yosaurigarcia en todas las redes sociales. Josauri.garcia.gmail.com es mi correo. Y también me puedes conseguir al 849-402-0909 para servirles. Señores, ya llegamos al final de esta... Síganme en Instagram, por favor. Neto Flos. Pero Fernando te lo pones. Fernando, póngalo ahí. Neto Flos. El día que él me traiga comida, yo lo voy a publicar. Le voy a hacer un post. Y también una tarimita, dile, Génesis, una tarima. Neto Flos está abierto porque ustedes lo tienen por ahí para la tarima. Así que ustedes saben, en todos lados. ¿Tú trabajas para la BBC? Para la tarima. Señores. Buenas noticias y cumpleaños. Entonces, BBC. Finalizó el programa Los Ossobrosos. Nos vemos mañana, como siempre, con nuevos contenidos. Ya ustedes saben, todos nuestros videos en la plataforma de Telenor.com.beo. Ey, 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 mira cómo bajan ahora. Ey, ey, tan frío, coño, santo.